¡Hola! En este video veremos cómo instalar la válvula de descarga sencilla 540T-002 de Fluidmaster. Empezamos con el suministro de agua cerrado, el tanque limpio y sin la válvula a reemplazar. Medimos la altura desde el fondo del tanque hasta el orificio para la palanca de descarga y la identificamos como H. Ahora, medimos desde el empaque de goma en la válvula de descarga H-2.5 centímetros. Marcamos y cortamos el tubo de reboce. Para facilitar la instalación, giramos a la izquierda las anclas de la válvula de esta manera, hasta que hagan tope. Procedemos a insertar la válvula en el orificio de descarga y la orientamos hacia atrás, a la derecha, sin que toque la pared del tanque. Ahora apretamos los tornillos de las anclas hasta que la válvula quede segura y no se mueva. No apriete demasiado. Insertamos el sujetador de la manguera al lado derecho del tubo de reboce. Con la cadena en línea vertical, inclínela hasta que cruce con el orificio más cercano en la palanca. Seleccione el eslabón que coincida con el orificio. Pase el gancho 1.5 centímetros más abajo en la cadena y asegúrelo en el orificio seleccionado. Verifique que la cadena no quede tensa. Abra el suministro de agua y deje llenar el tanque. Ajuste el volumen de descarga girando la parte translúcida del flapper, teniendo en cuenta el valor indicado por la marca. Un valor bajo en el flapper genera un volumen bajo de descarga. Un valor alto genera un volumen alto de descarga. Con esto terminamos la instalación de la válvula de descarga sencilla 540T002 de FluidMaster.